Te puedes marchar cuando quieras Pero tarde o temprano algún día me vas a buscar Y lo que encontrarás es frío nada más Nunca pude olvidar tu traición, fue fatal Tú me decías que la vida es pa' vivirse Y tú lo hacías a tu modo hasta que un día Mi realidad fue triste, me sentí morir un día Nos vemos en el cielo, sé que allá sí me amarías Te puedes marchar cuando quieras Al fin solo siento coraje por ti Eres la misma de siempre Nunca respetaste mi amor ni mi fe Pero tarde o temprano algún día Me vas a buscar Y lo que encontrarás es frío nada más Nunca pude olvidar tu traición, fue fatal Tú me decías que la vida es pa' vivirse Y tú lo hacías a tu modo hasta que un día Mi realidad fue triste, me sentí morir un día Nos vemos en el cielo, sé que allá sí me amarías Nos vemos en el cielo, sé que allá sí me amarías No te preocupes, no se ajusta No te preocupes, sé que allá sí me amarías No te preocupes, stando con el día No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, nada más